Tu dolor me cautiva, no mires así Tú sabes bien que cuando te asomas Empiezo a vivir, mi mano tocándote Y así, conquisto los besos de tu boca Que tu boca Tú tienes algo que domina Y si algo realmente me mata Es que tú siempre te ves divina Y este corazón me delata No te ves loco como ni te imaginas Suena tan duro que parece de lata Quiero tus besos que son vitamina Amor, que me controlan, que me aprecen mi casa Sabes bien que es verdad, que eres mi realidad Contigo mi cordura me abandona y se va Porque me traes loco, no tienes piedad Seré tu compañero, nena, perpetuidad ¿Quién te cuidará? Cuando haga frío, ¿quién te cumplirá? Lo que cupido nunca cumplirá Sus promesas, yo las hago realidad Vamos a caminar por encima En la misma tormenta, más allá en los noventa Hagamos que esta vida corra lenta Bebé, espero que me entienda Que usted se ve violenta Yo hice mi oración, tú mi respuesta Es que tú a mí me complementas Tú haces que me convierta en el dueño de tus besitos de menta Ya yo llegué a la conclusión que eres la creación más perfecta Tú tienes algo que domina Que si algo realmente me mata Es que tú siempre te ves divina Y este corazón me delata No traes loco como ni te imaginas Suena tan duro que parece de lata Quiero tus besos que son vitaminas Que me controlan, que me aprecen mi casa Yo lo compro a mí, yo lo cancelo Comida por Uber, nos quedamos en casa Tus besos como caramelo La azúcar me sube, no sé qué me pasa Yo me derrito como un hielo Bailando contigo, llegamos hasta el cielo El aire por los vapoceros Ay, que me quemo Tú tienes algo que domina Que si algo realmente me mata Es que tú siempre te ves divina Y este corazón me delata No traes loco como ni te imaginas Suena tan duro que parece de lata Quiero tus besos que son vitaminas Porque me controlan, que me aprecen mi casa Tú tienes algo que domina Y si algo realmente me mata Es que tú siempre te ves divina Y este corazón me delata Y lo traes loco como ni te imaginas Suena tan duro que parece de lata Tus ricos besos son mis vitaminas Porque me controlan, que me aprecen mi casa Oh, yeah J-Kalili, J-Kalili El dinámico Oh, no, no, no Oh, no, no, no Ay, diga, music Dímelo yo Soprano Empty Soprano